Contamos ahora que el presidente Guillermo Lazo envió el pasado 17 de mayo el proyecto de reforma económica urgente denominado Ley para el Fortalecimiento de la Economía Familiar a la Corte Constitucional. En ese contexto, autoridades del SRI y del Ministerio de Finanzas argumentaron que es urgente que se apruebe la reforma tributaria para no generar huecos en el presupuesto. Para analizar este tema, tenemos ahora al analista económico y de impuestos, además de fundador del sistema de automatización Taxo, David Paredes. Muy buen día, David. Bienvenido a UCC Noticias. Le saluda Javier Méndez. Qué gusto, Javier. Muchísimas gracias por su tiempo. Y aquí estamos a las órdenes. Muchas gracias a usted, David. El gobierno defiende esta urgencia de la reforma tributaria. ¿A qué se debe esto, David? Pues bueno, hubo una reforma tributaria anterior donde se hicieron algunos cambios capaz un poco inesperados o capaz no tan pensados, aunque está por ahí siendo anticonstitucional, por lo menos es lo que nos cuentan los expertos en temas tributarios y estos abogados tributarios. Entonces, están intentando hacer varios cambios para que esta normativa o este cambio de la normativa le ayude a los contribuyentes y no le perjudique a los contribuyentes como pasó anteriormente. Entonces, lanzaron varias normativas anteriores que fueron del RIMPE emprendedor, el RIMPE negocio popular y bajaron muchísimo la cantidad de impuestos deducibles o de compras deducibles que se pueden generar en los gastos personales. Y eso ha hecho que este año todos los contribuyentes paguen más, especialmente personas. Así que están cambiando estas normativas intentando que se ayude a que los negocios, los emprendimientos crezcan y que no solo paguen más impuestos. Ahora, mencionaba al inicio de la entrevista, David, que el Ministerio de Finanzas y exactamente el ministro Aro Semena, una de sus defensas en cuanto a esta reforma tributaria, menciona que es fiscalmente responsable porque cierra huecos de impuestos discrecionales que atentan en contra de la justicia tributaria, David. Exactamente, exactamente. Por darte un ejemplo, en RIMPE negocio popular tú tienes que pagar 60 dólares al año, si es que estás dentro de ese régimen. Pero si no generaste ingresos o generaste muy pocos ingresos, menos de los 60 dólares, igual te están cobrando una renta. Entonces, la lógica te dice que tú tienes que pagar impuestos de tus ganancias, no impuestos de tus ingresos. Entonces, la parte más grande que quieren cambiar o que intentan cambiar, que yo veo que no está 100% completa, es que no nos cobren impuestos sobre el total de los ingresos, que nos cobren un impuesto que es correcto por lo que generamos de utilidad y que aquí existe una renta. Entonces, uno de los cambios es ese. En RIMPE negocio popular antes te cobraban 60 dólares y ahora te cobran… La intención es que se cobre según una tabla nueva donde vamos a poder hacer una tableta. Es decir, de 0 a 2.500 ya paga 0 en el año. En cambio, de 15.000 a 20.000 dólares en el año, paga 60. Entonces, le están intentando mejorar porque se quedaron ciertos huecos que ahora los llaman inconstitucionales. Ahora, David, también Pablo Arosemena mencionaba entre la defensa de esta reforma la parte técnica, porque permanece el principio de progresividad. Es decir, que quien más tiene, más paga. Y también, por otro lado, decía que es justa porque reduce impuestos para más de un millón de familias entre personas naturales, de la clase media, artesanos, transportistas, también pequeños negocios. ¿Qué significa entonces esto exactamente para los contribuyentes en Ecuador, David? Exactamente, sí. Como está la normativa actualmente, es el que más gana, más paga. Lo importante es el que más genera en utilidad, más pague según un porcentaje, no solo el que más gana. Porque esta normativa, que lo que está haciendo es que se cobren impuestos sobre los ingresos, a algunos les perjudica y a algunos les beneficia. Si yo tengo una empresa que genera muchísima utilidad o tengo un negocio como persona natural que genera mucha utilidad, me conviene estar en un RIMP emprendedor que pago hasta el 2% del total de mis ingresos. Pero si tengo un negocio, por ejemplo, un restaurante que las utilidades no son tan grandes, ahora pues tengo que pagar sobre mis ingresos y me cuesta más pagar sobre mis ingresos que sobre mi utilidad. Entonces, lo que están intentando hacer es este progresivo, donde mientras más ganas, más pagas, pero tienen que fijarse también que debe ser algo por la utilidad y no solo por los ingresos. Ahora, el Ministerio de Economía y Finanzas, David, explica que la reducción en el pago de impuesto a la renta para personas naturales en función de sus cargas familiares va a dinamizar la economía. ¿Va a ser así esto? ¿Es real? Sí, es correcto, pero todavía no llega a ser como era antes de esta anterior reforma. Es decir, antes tú podías deducirte hasta un poquito más de 14 mil dólares al año en tus gastos personales. Esto de lo que está hablando el gobierno es más hacia la deducción de gastos personales que nos quitaron el año pasado de una manera muy radical. Es decir, antes tú te podías deducir hasta 14 mil dólares y ahora te puedes deducir hasta 5 mil dólares, pero solo un porcentaje. No te pongo mi caso particular, yo desde hace dos años pude deducirme hasta casi 11 mil dólares de gastos personales y el año pasado pude deducirme máximo 5 mil, pero solo podía tomar el 10% de ese 5 mil. Es decir, que pude deducirme 500 dólares. Eso le pasó a la mayoría de ecuatorianos que pagaron muchísimos más impuestos de impuesto a la renta. Esto más le pasa a los gastos personales, que es la gente que está afiliada dentro de una empresa y gana más de 11 mil 400 dólares y tiene que pagar impuestos al final del año. ¿Qué es lo que están proponiendo ahora? Es que sea por carga familiar y que esto pueda crecer hasta 18% en vez del 10%. Pero el cálculo sigue siendo el mismo. Es decir, si es que yo gasto en el año 10 mil dólares en gastos personales en estas 5 o 6 categorías que hay ahora, porque hay este tema de alimentación y de salud de los animales, solo puedo usar hasta 5 mil 344. Pero de esos 5 mil 344, yo me puedo deducir hasta el 18% que son 961 dólares, cuando antes sí me podía deducir hasta 14 mil. Y el otro cálculo es 7 veces la canasta básica. Y si es que tienes cargas familiares, tú pues si no tengo cargas familiares, puedo usar una canasta básica. Si estoy casado o estoy en unión libre, puedo usar dos. Si tengo un hijo, puedo usar tres. Y tienes un máximo de canasta básica con el cual puedes sacar. Entonces, de esa manera logras tener mayores gastos deducibles. Mayores gastos deducibles. Ahora, el gobierno ha explicado también que de los aproximadamente 200 millones de dólares que dejará de percibir el presupuesto por los cambios en este impuesto a la renta, serán compensados con otras medidas. ¿Cuáles van a ser esas medidas para no perjudicar la economía del país? Sí, como te cuento, pues lo que hay dentro de este proyecto de ley más es este cambio hacia los gastos personales, más el cambio de poner una tabla para que no todos paguen impuestos según su ingreso, sino sea progresivo. Mientras más ganas, más pagues. Pero no hay nada adicional. Recuerda que esto es, pues se presentó un proyecto de ley que no se aprobó. Y ahora lo que están haciendo es poniendo ciertas cositas del proyecto de ley que eran lo más importante. No hay muchos cambios sustanciales más que el tema de los gastos personales y el tema del RIMP negocio popular para que no se pague 60, sino que se pague progresivamente como te lo iba contando. Bueno, hay ciertas cosas adicionales que ayudan, ciertas modificaciones. Por ejemplo, la facturación electrónica es opcional para los de RIMP negocio popular, que eso fue otra locura que había. Te cambiaron a RIMP negocio popular y antes tenías facturación electrónica y ahora no. Tienes que hacer notas de ventas físicas de nuevo. Entonces, ahora es opcional que los de RIMP negocio popular, que se aprueba esto, puedan facturar, pero siempre con IVA cero. Pero taxistas no entran dentro del régimen RIMP, esos tampoco tienen que facturar y se les va a tomar como que fuera un régimen popular a pesar de que puedan superar esos ingresos. Hay el tema de los operadores de pronósticos deportivos, que se va a cobrar el 15% en plataformas nacionales y el 12% de los espectáculos públicos, del 12% del IVA que se va a empezar a cobrar. David, y en este contexto, pues tú también eres fundador del sistema de automatización Taxo, la cual es una startup ecuatoriana que brinda un sistema precisamente de automatización de impuestos para facilitar el proceso de tributación de personas naturales. ¿De qué se trata Taxo? Exactamente, muchas gracias. Mira, Taxo es una plataforma que lo que hace es automatizar los impuestos. Dentro de esta plataforma tú tienes varias cosas. Primero, tienes facturación electrónica. Segundo, tenemos un robot que entra al SRI y descarga automáticamente todos los documentos, ingresos, egresos que tienes, retenciones que tienes en el día a día. Los pone automáticamente en la plataforma, los clasifica y saca automáticamente el reporte de impuestos para que tu contador pueda realizar la declaración de impuestos de manera correcta. Y dentro de la plataforma existe un tracking para que tu contador se comunique contigo. Por ejemplo, Javier, si yo fuera tu contador, te voy a enviar desde la aplicación de Taxo. Hola, Javier, este es tu impuesto del mes, por favor, apruebame. Hola, Javier, tu impuesto fue realizado con éxito, duerme en paz. Entonces, hemos desarrollado una plataforma 100% de impuestos en el cual el contador puede hacer más rápido su trabajo y puede dejar de ser un digitador y convertirse más en un asesor. Esto le ayuda tanto al trabajo operativo del contador porque le ahorramos el 90% del tiempo al hacer declaraciones, especialmente de personas naturales, y le ayuda mucho a la persona natural porque tiene una claridad de sus impuestos, una transparencia, buena comunicación con su contador. Entiendo, David, que esta firma ya abrió su filial en México. Se proyecta también llegar en mediano plazo a otros países de la región como Perú, Colombia, Panamá. Pero ahora te pregunto, aquí en Ecuador, ¿cómo está el alcance de los usuarios, de los ecuatorianos? Excelente. Nosotros hoy lo estamos vendiendo hacia los contadores. Ese es nuestro canal de distribución, ¿no? Porque todos los contadores normalmente tienen dos tipos de clientes, empresas y personas naturales. Para empresas tienen varios sistemas contables donde pueden hacer contabilidad y balance, pero todos sus impuestos hacen en Excel. Así que nos pueden encontrar en nuestras redes Taxo.co y en nuestras redes sociales Somos Taxo. Nuestra página web Taxo.co y en nuestras redes sociales Somos Taxo. Y ahí pueden acceder a esta plataforma muy buena para automatizar impuestos, para tener los impuestos claros, transparentes, mejor comunicación con su contador. Y si nos escucha algún contador, esto les va a ahorrar el 90% del tiempo que les ayuda a tener más clientes, atenderlos en menos tiempo y ganar más dinero. Y actualizado con todas las reformas que salieron, más todas las que van a poder salir. Bien, en todo caso, la declaración de impuestos en nuestro país es un trabajo que todavía tiene un largo camino por recorrer, David. Pero, por supuesto, este sistema de automatización va a facilitar a los ecuatorianos la declaración de impuestos. Muchas gracias, David, por la entrevista. Muchísimas gracias, Javier. Y estamos a las órdenes. Un gusto. Gracias a David Paredes, analista económico y de impuestos, fundador del sistema de automatización Taxo.